Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muy buenos días. Estamos en un sitio absolutamente incomparable, ¿no? Un lugar en el que mucha gente querría estar en estos momentos y todo el que pasa por aquí así lo dice, que es la balconada del castillo, porque nos hemos desplazado hasta aquí, hemos dispuesto un dispositivo técnico para poder celebrar el 40 aniversario del Centro de Educación de Adultos Miguel Espinoza Pau. Durante toda la mañana vamos a estar aquí hasta la una y me acompaña Juan Mellado, ¿quién mejor? Juan, muy buenas. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Juan Mellado, 35 años y pico en el Centro de Adultos desde su nacimiento hasta la jubilación y bueno, pues al mismo tiempo decíamos que el Centro de Adultos y la radio están hermanados desde la Génesis. Desde el comienzo porque compartimos el mismo edificio, entonces lo mismo que compartimos, el mismo edificio hemos compartido muchas vivencias, muchas inquietudes, muchas alegrías, muchas preocupaciones, es decir, que hemos caminado siempre juntos. Los momentos más difíciles en los que se ponía en duda la continuidad tanto de la radio como del Centro de Adultos, pues prácticamente los compartimos. Creo que cuando llegó ya el momento de la consolidación, pues sí que es verdad que también hemos estado pendientes en esos momentos. Por cierto, estamos escuchando de fondo el sonido del mar. Juan, tú que te has criado en esta zona. Sí, yo me he criado a Moracha o a Marocha por esta zona salvaje, del castillo, de las canteras y esto es un sitio paradisíaco de idilio, de hecho por las tardes las mejores puestas de sol que se pueden ver se ven en Chipiona. Yo no estoy muy viajado, pero en donde he viajado he observado muchas puestas de sol y como las que hay en Chipiona y precisamente en esta parte del castillo y de ahí de la Casa del Pecado que tenemos ahí al lado, donde se rodó la película porno, yo creo que eso es insuperable. Bueno, pues que sepan ustedes que durante toda la mañana hasta la una vamos a estar haciendo este programa desde la balconada del castillo, con el mar escuchándose. Afortunadamente tenemos un día magnífico y estamos aquí disfrutándolo. Lo digo porque si se quieren acercar y echar un ratito aquí con nosotros hemos dispuesto una zona de público para que compartan la mañana también personas que estén en el centro de adultos o cualquier persona que quieran echar un ratito con sus amigos de la radio. Aquí estaremos en el castillo. No se asusten a la llegada porque es verdad que también hay aquí una actividad de la agoria civil, la palta alta, una actividad formativa, organizativa, pero que lo digo porque a algunas personas les ha sucedido al venir para acá. Bueno, pues pueden acceder, no hay ningún problema. Y antes que nada, Juan Carlos, Juan, queremos dar las gracias al equipo del centro de adultos Miguel Espinoza Pau de Chipiona, el equipo de profesores Manuel Martín Arroyo, Sandro Otero y Saray de los Santos por las facilidades que nos han dado a la hora de conformar este programa al que le teníamos mucho cariño, para nosotros es una obligación. No queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar el 40 aniversario. Nosotros que también hemos estado de celebración este año. Hemos celebrado y estamos celebrando todavía el 40 aniversario de la emisora municipal de radio, que como hemos dicho desde el principio, hemos caminado juntos con el centro de adultos y tenemos aún pendiente la edición de ese super libro de fotografía del 40 aniversario del centro de educación de adultos y 40 aniversario de la radio, que nuestro primer invitado de hoy, que ahora tú lo presentarás, también formó parte del equipo de Radio Chipiona en su inicio y parte importante. Bueno, le damos ya la bienvenida, porque lo tenemos aquí sentado hace un ratito, Felipe Santos Cabo, muy buenas, el padre Felipe, como te conoce todo el mundo. Pues sí, señor, efectivamente, porque Felipe estuvo en los orígenes de la radio también, igual que del centro de adultos. En los dos, en los dos. Fue una época, eso estábamos comentando antes, que era un florecimiento de cosas, muchas actividades nuevas en Chipiona, y que gracias a Dios se han ido manteniendo la mayoría de ellas. La radio fue un milagro, vamos, y el centro de adultos, otro, eran cosas nuevas. Y aquí estáis. Era un hervidero social, ¿no? Sí, sí. Lo que había en aquella época, en la Casa de la Cultura, en Chipiona, y de esa época todavía data el CANS, la Asociación de Comerciantes, la Peña Flamenca, la Peña La Cruz del Mar, la Peña El Chusco, en fin, una época en la que se crearon muchísimas cosas en Chipiona y que todavía aún perduran, que eso es importante. Y todo con un comienzo muy, muy, muy precario. Todo, todo. Todo la radio, eso era de TVO, vamos, el principio, además, ya hemos hecho un programa, ¿no? En otras ocasiones. Y todo muy precario. La educación de adultos también. Uy, empezamos, yo qué sé, vamos. Sí, los comienzos ahí que ahora lo vamos a recordar. Nos dieron dos habitaciones, por decirlo de alguna forma, en la Casa de la Cultura, sin nada. Ahí tenéis, y aquí el bueno del Padre Felipe ahora, dijo, bueno, aquí hay que empezar a buscar muebles. Buscamos muebles en todos los sitios, en el santuario, en la parroquia. Le robamos también unas pizarras y unas cosas, un aula que había debajo de la Casa de la Cultura. La robaba, robaba. El que es un manita, hizo decoraciones, hizo cosas. Y ella no se acuerda. ¿Te acuerdas de cosas que yo no me acuerdo? De buscar muebles, yo no me acuerdo ya. Y que estás en la otra esquina del mundo. Sí, bueno, ahora sí, pero yo no me acuerdo de detallar a mí. Él vistió de contenido las dos aulas del Centro de Educación de Adultos. Y una cosa, porque yo siempre, aunque no nos parezca, he sido más tímido. Y dijimos, bueno, aquí hay que buscarse ahora a los alumnos. Porque esto no hay nada, no hay nada. Y fuimos, ahora tú lo recordarás, como el hombre blanco de Colón llamando a las puertas, señora. Entonces, ¿cómo recuerdas eso? De ir por casa, por casa. A mí eso me suponía... Era un poquito violento para mí, ¿no? Porque eso de estar buscando o molestar a alguien. Además, era una cosa que a lo mejor la gente se podía sentir un poquito humillada, ¿no? Porque era como diciendo, usted necesita, si necesita, ahora una oportunidad, ¿no? Para poder aprender, para... Era un poquito difícil, ¿no? Entrar, ¿no? Pero poco a poco la gente se iba viniendo y... Y luego las mismas personas que venían, al ver que aprendían lo bien que se lo pasaba, lo que nos reíamos, porque también nos reíamos bastante allí. Pues entonces, a poco a poco fue creciendo, fue creciendo, hasta que ya, fíjate tú lo que se formó. Lo que pasa es que yo tuve una época... Yo no me acuerdo ya cuánto duré, ¿un año y algo por ahí? Sí, un año, dos años... Sí. Entonces, a mi padre... Dos años, dos cursos. Un infarto. Una cosa, un infarto o algo, entonces ya... El negocio de mi familia, no que era el hostal, pues yo ya me iba a volver loco, entre días buscando a la gente, preparando lo que teníamos que trabajar, y por la noche de guardia, de todo, digo, esto es 24 horas, yo tengo que elegir. Entonces, por eso yo tuve que dejar la educación de adulto. Bueno, pero si no, vamos... Bueno, y además... Ya estarías jubilado, fíjate tú. Es cierto, y además había un añadido, que no cobrábamos, que estábamos 5 o 6 meses sin cobrar... Yo te animaba, yo siempre, yo he sido muy brujo en eso, digo, mira, había veces, una vez nos tardaron 6 meses en darle una miseria, no te parece que tú crees que era un jornal normal, te daban un sueldo que a lo mejor era un tercio de lo normal, ¿no? Si era una subvención que daba la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, esa subvención se recibía en la caja general del ayuntamiento, el ayuntamiento no justificaba el pago ni el cobro nuestro, porque como no habíamos firmado, porque no habíamos cobrado, y aquello se dilataba, se dilataba, yo recuerdo que la última vez que ya tú no estabas, yo tuve que ir, después de un escándalo que formé en intervención del ayuntamiento, con una carpeta, con toda la documentación, a la Consejería de Educación en la Avenida República Argentina de Sevilla, y cuando yo llegué a entrar y dije, ah, tú eres de Chipiona, ¿no? La gente que tenemos famosa allí dice, tú eres de Chipiona. Lo estaban esperando. Y claro, trabajar en esas condiciones era bastante difícil, lógico que, claro, que Felipe dijera, yo me acuerdo que dijo la madre, él no se va a acordar, dice, mira, para lo que tú estás cobrando allí, que no cobran nada, mejor te viene la pensión, mejor te viene la pensión, que tú haces mucho falta la pensión. Ah, eso lo digo ella. No, pero yo me acuerdo que a mí me quitaron hasta la tarjeta del corte inglés, porque como no pagaba, tú hacías un cálculo, ¿no? Como, bueno, pues me hace falta esto, voy a comprar esto, y luego llegaba el momento de pagar. Vamos a empezar por los cimientos. ¿Quién decide que se cree el Centro de Adultos aquí en Chipiona? Bueno, eh... ¿O cómo se hace ese proceso? Ya ayer en la entrevista que hicimos a Paco Poveda, el inspector, que saldrá después, se hablaba de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía había considerado que el analfabetismo en Andalucía no había finalizado, no se había erradicado, como pretendía el franquismo. Entonces, hizo un programa piloto, de programa de educación de adultos, entre centros específicos, y a partir de ahí, de esa primera experiencia de piloto, pues amplió una oferta a los ayuntamientos de toda Andalucía, para que cada ayuntamiento se adhiriera a ese programa de educación de adultos. Ese programa de educación de adultos, quien primero se entera es Manuel Nechech, que es el que nos informa de que esto está sucediendo. Desafortunadamente, él no pudo entrar en esta primera convocatoria, ya tuvo otros retos laborales, ¿no? Y fue quien puso al aviso a nosotros, al ayuntamiento, de que existía este programa. Entonces, el ayuntamiento pidió adherirse a este programa, y a partir de ahí, el 23 de enero de 1984, se crea el Centro de Educación de Adultos de Chipiona, mediante acuerdo plenario, que también tuvo sus cositas. Pero vamos, no es ahora momento de recordar esa primera etapa. Y una vez que estábamos allí, pues nos dicen, bueno, ahí tenéis la Casa de la Cultura, tenéis dos habitaciones, que son dos aulas, y buscarse la vida. Bueno, y el motivo de educar a los alumnos, de ir un poco a la caza, como hemos dicho, casi del alumno a la alumna, era porque había riesgo de que, si no tenía clientela, desapareciera, ¿no? No lo sabían. Bueno, primero promocionar, ¿no? Claro, claro. Sí, el problema que había, que era una cosa, en nacimiento, que es porque en Sanlúcar de Barrameda, en otros pueblos, como Tribujena, ya había gente trabajando en eso desde el curso anterior, desde el curso de anteriores. Entonces, ya llevan como un poco de ventaja. La gente también está más concienciada en esos pueblos. Afortunadamente, aquí, quien mejor nos respondió, como también ha sido en muchos centros adultos, fueron las mujeres. Bueno, las mujeres tenían delirio por Felipe. A mí nadie me miraba, era para... Todas para él. Ahora me entero, ¿eh? Ahora me entero. Qué éxito, qué éxito. Entonces, costó un poquito trabajo hacer esa primera campaña de captación, puerta a puerta, llamando, y como decía antes Felipe, sin querer herir sensibilidades. Yo recuerdo también, una vez que entramos en una tienda de comestibles, muy cerca de donde vive, no vamos a decir el nombre del comercio, pero muy cerca de donde vive o vivía nuestra realizadora María Ángeles, y entramos allí y llevamos un cartel, un famoso cartel que se hizo en toda Andalucía, que decía, esta no es tu firma. Que era con una huella del dedo, y una X que decía, esta no es tu firma. Y le dijimos al comerciante, mire usted, ¿podemos poner este cartelito aquí? Dice, cartelito aquí, para eso, y lo que conviene es que la gente no sepa nada. Que la gente no sepa nada. Y se me quedó eso grabado perfectamente. Bueno, Felipe, yo quisiera preguntarte cómo era tu relación con los alumnos, preferentemente eran alumnas, aunque también tuvimos dos vertientes, una que era la alfabetización y otra que era el graduado escolar, que usted perdone por señalar tan directamente, lo dimos por cojones. Porque la contraria de educación no quería que nosotros diéramos el graduado escolar. Y tú me pusiste a mí las matemáticas, que ha sido mi cruz. Claro, pero sí, yo se me lo de matemáticas que tú. Me descompuse cuando digo que no. Pero, en fin, no, el centro de adultos era bonito, la relación era fácil, era una cosa bonita. Y ya cuando nos dieron eso, ahí había gente que había estudios, había veces que te podían hasta discutir. Eso no es así, ¿no? Sí, sí. Pero fue muy bonito. Y además, sobre todo la satisfacción que era que había mucha gente que cuando conseguía, me acuerdo de este hombre que trabajaba, que era un barrendero, un simple barrendero. Juan Pina, que sigue de alumno nuestro con los mismos trienios que tenía yo. ¿Eh? Ha sido el único que te ha hecho la competencia. Sí, el único que me ha hecho la competencia. O a lo mejor era mujer que trabajaba en la limpieza o limpiando los colegios. Y entonces necesitaban tener ese mínimo, ese título o algo. Y la satisfacción de verlo cuando terminaban y lo tenían y que decían que ya tengo mi trabajo. Eso no se pagaba por nada. Eso te daba una satisfacción tremenda. Una alegría y un agradecimiento que tenían. Bueno, eso era muy bonito. El perfil era preferentemente mujeres y de una cierta edad, ¿no? Mujeres y casadas. Casadas, así de unos 40, 50, por ahí. Algunas más mayores, pero bueno. Me contó Juan en alguna ocasión que en los inicios algunas mujeres iban sin que lo supiera el marido. Puede ser. Yo llegué a conocer a la mujer de una persona muy principal en Chipiona y venía con una cestita y decía, mira, aquí guardo yo la carpeta. Si mi marido se enterase que yo vengo aquí y no me dejaba salir de la casa. Esas cosas ocurrían y estábamos hablando de hace pocos años. O sea, que históricamente eso fue ayer. Bueno, las enseñanzas... La forma de enseñar, Felipe, era muy diferente, ¿no? Supongo... Claro, eran temas muy simples porque había gente que a lo mejor no tenía ni idea de la escritura o conocía pocas letras o leían con dificultad o... Era variado, era todo. Era una formación, pero había que tener mucha paciencia y como no había... En ese principio no había muchísima gente pues se podía atender bien a cada uno y poder dialogar y aunque terminara la clase a lo mejor le explicaba lo que fuera y le ayudaba. Pero era muy gratificante, la verdad es que sí. Esa labor de alfabetización, Juan, ¿hasta cuándo es absolutamente necesaria? Porque los niveles de analfabetismo eran grandes en ese momento en Chipiona. Sí, bueno... ¿Cuántos años duró...? Eso... La Junta de Andalucía ya considera que ese analfabetismo ya es residual. Claro, pero hay analfabetismo funcional también. Exactamente. Y por eso también hay otra cosa que ya nosotros también nos hemos autoconcienciado del analfabetismo informático. Es decir, hemos abierto... Esa es otra de las cosas que hay que decir. La gente que ha trabajado en educación de adultos, muchos de nosotros hemos tenido que reconvertirnos por lo militar porque un servidor de ustedes está escribiendo ahí a máquina, tanto para el colegio como para el diario de Cádiz. De pronto te dicen no, 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 esto es informatizado, no, no, esto es el ordenador, no, no, esto es el programa Seneca y esto sin solución de continuidad. Si no, venga, ahí, ya está. Entonces hemos aprendido por lo militar. Quiere decir que ahora los mismos centros adultos se dieron cuenta de que había otras necesidades educativas como por ejemplo la informática, los idiomas, los hábitos de vida saludables. Todo eso hay ahora. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Está Galo, está Galo todavía no lo domino, pero bueno, no lo entiendo. Una cosa, ¿cómo os eligen a vosotros para trabajar ahí? ¿Cómo accedéis? Vamos a ver. Eso tiene su enjundia. Por eso yo ahí quería pasar un poco de puntillas sobre eso, pero vamos, ya que como es la pregunta yo contesto. La Junta de Andalucía convoca unas plazas en cada ayuntamiento, en cada población y el número de plazas va en función de la población que tiene cada sitio. Entonces aquí convocan dos. Entonces el modo de acceder era hacer un proyecto que el proyecto mayoritariamente lo hace Manuel Neche, que Manuel Neche me llama a mí, en fin, el proyecto se hace y ahora el problema venía a la hora de seleccionar el personal adscrito a ese programa de educación adulta. El ayuntamiento se declaró entre comillas como incompetente para evaluar esos proyectos. Entonces tiró por la calle en medio diciendo, bueno, pues aquí elegimos al personal por necesidades económicas familiares. Entonces había seis candidatos en dos plazas y nos eligieron a Felipe y a mí y ese fue el inicio. Posteriormente en el año 87 nosotros que nosotros hablamos nosotros Andalucía entera nos dimos cuenta que contratado por los ayuntamientos dependiendo de los alcaldes de turno no podíamos seguir así porque al tercer año o nos contrataban definitivamente o nos echaban y sabiendo como más o menos era la cosa digo a más de uno nos echarán entonces dijimos le exigimos a la Junta de Andalucía a la Consejería de Educación que nos pusiese fijos laborales fue el año del cojo manteca que aprovechamos esa vorágine del cojo manteca de que partía con la muleta las manifestaciones y nosotros estuvimos en la sede de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en República Argentina y venían la policía echando agua evidentemente salimos todos corriendo para que no nos bañaran y ahí en esa vorágine la Junta de Andalucía asume la absorción de todo el profesorado que dependía de los ayuntamientos y eso lo que hace es afianzar el programa de educación de adultos hay más porque se trabaja con más alegría se trabaja con más seguridad y sabiendo que ningún alcalde te va a echar bueno pues hemos sabido cómo fueron esos inicios supongo Felipe que lo recuerda con muchísimo cariño pero eso está ahí nunca se puede olvidar aunque tú tengas otra profesión eso es parte de tu historia y te encontrarás y muy agradecido que te encontrarás por la calle gente que incluso te lo recuerden se hacen amistades tanto en la radio como ahí pero sobre todo la radio he hecho ellos más años pero ahí se queda una experiencia muy bonita y muy buenas amistades había un ambiente una cosa y una nobleza y una no sé todo muy positivo se veía una amistad y yo quisiera antes de que el padre Felipe se fuera preguntarle ya que él bueno ha venido expresamente desde Filipinas a este programa ha venido expresamente a participar en este programa te va a crecer la nariz pero ya que vive lo metimos en agenda y lo ha cumplido lo ha cumplido ya que vives en Filipinas a nivel educativo como está Filipinas de alfabetización todo eso bueno allí se le da mucha importancia a la escolarización hasta los más pueblos chiquititos ves escuelas por todos lados o sea que van en serio va con dignidad y luego hay una variedad de todo hay muchos colegios privados hay colegios para gente muy rica pero la gente sencilla recibe una educación muy buena y bilingüe o sea que allí hablan allí hay muchas lenguas aparte del tagalo hay muchas depende son siete mil y pico de islas pero lo que los unifica es el inglés entonces las clases pues muchas de ellas son en inglés y eso es lo que los une mucho el español el español allí no nunca se allí lo que hicieron los curas fue aprender el idioma sino como va tú a poner todas las clases a los indígenas como hicieron en Sudamérica con los niños que estaban viviendo cerquita ellos los niños eran los que enseñaban a los sacerdotes y ya luego podían le predicar en su idioma pero no se impuso allí el español ni nada bueno Felipe ¿te ha gustado el sitio? yo vengo de verlo en fotos y en los ¿cómo se llama? y ha coincidido que la marea en verdad es una maravilla vemos el agua desde aquí no solamente es el agua es el clima tú sabes tú sabes este clima que tenemos tú sabes la calor que hay allí en Filipinas que tiene que ser toda base de abanico ventilador aire acondicionado y tú aquí estás que esto esto no lo hace un aire acondicionado aquí estamos en las glorias bueno en Filipinas se diría lo que muchos decimos aquí aquí hace más calor que joyendo no ya la he cagado ahora una cosa que tiene no hay manera de reconducirlo una cosa que tiene el mar aquí a lo mejor el mar aquí está más fresquito a mí me gusta más fresquito y allí está calentito el Atlántico y toda la gente esto está pero esto es un puchero a veces a mí me gusta más fresquito pero es muy bonito muy bonito el mar allí y el color que hay allí en alguna zona no lo tenemos aquí yo la playa de reglas es muy bonita pero el que tenga internet que busque Boracay por ejemplo o que busque Palaguán y que mire las playas el nido y la playa de reglas totalmente humillada vamos porque es que una preciosidad de playa de arena blanca de cocotero y de aguas turquesas porque hay muchos corales entonces los corales cuando se mueren se transforman en una arena esta es blanca pero aquella es mucho más blanca es muy bonito pero no todo el país es así hay mucha playa negra también tenemos que decir antes de despedir a Felipe que cuando a Juan le pusieron la placa en el centro de adultos en su jubilación pues Felipe vino expresamente también coincido que estaba aquí a intervenir y a bendecirla también es verdad es verdad bueno Felipe muchísimas gracias ya sabes tú que esta es tu casa la radio municipal la radio de Chipiona es tu casa y el centro de adultos también a mí me parece mentira el que hace una semana o poco más me estaba él diciendo y le dije yo no yo voy voy para allá voy para allá y de estar allí en Manila a verme ahora aquí me parece mentira así que muy agradecido pues para nosotros ha sido un placer enseguida continuamos con más protagonistas y de estar ahí en la próxima y de estar ahí en la próxima